de los evangelios en su conjunto estuvimos viendo más o menos el tema de los evangelios parecidos o sin ópticos vimos algunas características estuvimos trabajando un poco las fuentes cómo se elaboraron los evangelios y cómo se fueron desarrollando también el orden cronológico y todo eso en relación a los tres a los tres evangelios cómo lo podemos entender ese parecido que hay en los relatos bueno, eso es lo que estuvimos haciendo la clase pasada y también les dejé para complementar para complementar la la enseñanza les dejé la lectura del libro libro de Harrison que estamos leyendo sí, sí, pastor y que nos está dando bastante información bueno, el tema era los evangelios sin ópticos en su gran mayoría era una lectura un poquito más larguita que las anteriores pero valía la pena leerlo hermano Javier usted a ver pudo leer sí, sí, pastor la parte de la parte principal de la parte de arriba de desde el cómo se llama los evangelios desde los evangelios que empieza el capítulo 5 ya desde bueno, la terminología ¿no? los evangelios si bien los evangelios no fueron los primeros documentos que surgieron en el movimiento cristiano de aquella época ¿no? porque la palabra evangelio también no se encuentra en la en la septa quinta pero nos dice ahí ¿no? que en el en el en el hebreo en el hebreo hay un hay algo parecido como decir noticias o nuevas noticias hay una cita donde según de Samuel 18-27 ya hace una mención ahí entonces de ahí ya se va tomando ¿no? lo que que es el evangelio entonces las buenas nuevas o buenas noticias claro eso con respecto a la palabra evangelio donde podemos encontrarlo ¿no? ahora con respecto a la proliferación del evangelio es un segundo punto que estaba revisando yo me pregunto ¿no? para estos tiempos que estamos ahora que no fue fácil para la iglesia compaginizar o traernos el evangelio uno debe preguntarse ¿no? ¿por qué la iglesia no no se dio no creó un solo un solo patrón ¿no? para que ahí todos todos se ajustaran ¿no? a a ellos no fue así no fue así yo estaba viendo algunos puntos revisando ahí primeramente porque los apóstoles estaban tan ocupados en la evangelización porque era oralmente oralmente tenían que ir a un lugar a otro lugar a otro lugar ¿no? los apóstoles estaban totalmente absorbidos en la tarea de dar testimonio y era a través de los testimonios que se anunciaba estas buenas nuevas a través del conversar otra cosa también es que la situación geográfica de los grupos cristianos de ese entonces su condición la dispersión en distintos lugares exigía la aparición de los relatos evangélicos era necesario ya porque era bien agobiante la tarea me imagino y por acá y por acá entonces entonces era totalmente agobiante pero no sorprende entonces que en esa en ese entonces ya se tenía que ir viendo de transcribir los relatos ya de transcribir los relatos es así que digamos a ver un punto mayor que también ahí lo que hemos leído el valor de la de la información registrada en los evangelios hay algo muy importante que entender ahí que la iglesia manifestaba un celo especial por la conservación filetigna eso sí cuando los evangelios escritos comenzaron a aparecer los mismos podrían ser aceptados y continuar en una posición de estima en la vida de la iglesia solamente perpetuándose así la iglesia guardaba relación con los escritos y con los hechos verbales porque había un celo muy muy intenso en cuanto en ese en ese lapso en ese en ese momento otro punto mayor es también que al leer hemos encontrado es el esquema de los evangelios como podemos ver es es que temáticamente todo estaba ordenado se se obtiene un sentido en la unidad interna del evangelio eso sí al notar la sorprendente similitud en la forma en que se desarrollaba la historia de Jesús guardaba un esquema muy importante muy importante aunque el cuarto evangelio dice ahí en lo que hemos leído en el cuarto evangelio a pesar de la diversidad de lo de lo que lo distingue de los sinópticos da prominencia al ministerio de Juan el Bautista se está refiriendo al evangelio de Juan otro punto también que he ahí revisado y estaba ahondando un poco es el orden de los evangelios cosa que habíamos tocado un poco en la clase pasada sí el orden de los evangelios el orden de los evangelios era considerado en relación a la discusión de los documentos individuales por eso pero era interesante notar que la iglesia primitiva no tenía una una tradición uniforme respecto al orden no tenía el orden oriental como tocamos en la clase pasada es el mismo que tenemos en nuestras libras en español pero el orden occidental tenía los evangelios de como hemos hecho Mateo Juan Lucas y Marcos correspondiente al problema sinóptico aquí desde los principios de la iglesia el fenómeno de los primeros tres evangelios han causado una discusión pero es aquí que los documentos que abarcan básicamente el mismo terreno que consideran que el ministerio de Jesús en forma casi idéntica se tiene que notar aquí en casos verbales y vemos que hay una gran similitud en los evangelios los primeros tres los primeros por eso se dice sinópticos pero hay una ¿cómo aparece esto? ¿en qué año aparece? encontré también ahí que el uso de términos sinópticos tiene su origen en 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 745 a 1812 aparece el término que sería su significado visión conjunta visión conjunta así se determina su significado en griego ¿no? de el término sinóptico ese pastor doy lugar a otro sí, sí está bien bien en la lectura de los capítulos 5 de los evangelios Julio ¿qué tal? buenas noches buenas noches pastor Julio estamos comentando un poco la lectura ¿pudiste leer? bueno sí bueno me di solamente una parte ¿qué parte? la misma que de alguna manera que he explicado en el por lo menos ayer porque la primera parte la que no llegué todavía a las críticas a las críticas de los evangelios todavía todavía no llegué pero lo que quiero tal vez a lo que ya el hermano ha comentado añadir algo que se menciona en realidad para la proliferación del evangelio o para tener escritos lo que he podido entender es que para tener escritos propios de las manos de los apóstoles o de los autores es posible que es posible que ellos en realidad dice al ocuparse más en realidad el evangelio antes se predicaba más oralmente y era más a la localidad entonces ellos estaban ocupados más y su radio de predicación era local entonces resolvían la problemática local entonces por eso es que se evangelizaba oralmente pero ya cuando ha empezado a crecer una necesidad la necesidad de que se les enseñe también a los demás discípulos y entonces ahí es donde ya comienzan los escritos a redactarse y que cuando estas cosas pasan dice hay otro factor que debe ser reconocido al intentar explicar la popularidad de los evangelios en migresia primitiva se trata de la fascinación que el tema atrayente y tan inagotable de que muchos como nos dice Lucas en su prólogo sintieron el desafío de encarar las tareas de referirlas o sea que ha sucedido ha sucedido de que cuando ha pasado el tiempo incluso hay algunos que habían empezado a habían empezado a combinar las ideas otras ideas filosóficas digamos así y compararlas con los evangelios por ejemplo dice que Mateo fue asociado con los evangelistas Lucas Lucas se consideró fue asociado con los seguidores de marción y Juan fue considerado con la mayoría de los de los grupos gnósticos de alguna manera como que como que basándose ¿no? digamos que que ellos que ellos cogían eso ¿no? ya no he visto nosotros como como marción trataba de que Jesús no era Dios ¿no? era un hombre y y las otras y las otras ideas que se le ponían a los evangelios ¿no? lo demás lo demás casi es es lo que es lo que la hermana estaba diciendo desde que estaba leyendo pastor ya sí pues el autor comenta también que los evangelios fueron usados por los grupos herejes que aparecieron ¿no? gracias porque en el primer siglo aparecieron algunos grupos herejes que hicieron no solo los evangelios también ¿no? no era solo usado por la iglesia sino también por los que se abrían con doctrinas diferentes ¿no? como los sevionitas que era un grupo ¿no? una secta judía mayormente que consideraba que Jesús era un mesías ¿no? calificado por Dios pero que no era este divino ¿no? sino que era uno de los que Dios ha elegido como hombre lo ha elegido porque por ser el más este aplicado observador de la ley ¿no? o sea entre todos los judíos Dios eligió a Jesús porque fue el que mejor observó y cumplió la ley ¿no? y puso en su bautizo puso el Espíritu Santo ¿no? y lo ungió como Mesías ¿no? pero luego en su muerte lo dejó ¿no? el Espíritu Santo entonces era este un una suerte de una secta judaica ¿no? es por eso que usaron Mateo porque Mateo estaba dirigido a judíos ¿no? para afirmar algunas de sus enseñanzas y los sí lo que también este de repente no es la lectura pero sí también estaba escuchando también hay ¿no? en otras enseñanzas que justamente el tema de la palabra evangelio significa noticia ¿no? y buena noticia que eso lo usaban es cierto los dice que los soldados antiguos los reyes cuando iban iban habían conquistado un determinado territorio y entonces la costumbre que ellos tenían era de que cuando ellos habían ganado una guerra y conquistado un territorio la costumbre era llevar esa noticia ¿no? y a esa noticia ellos le llamaban buena nueva ¿no? buena nueva evangelio y la gente se alegría porque nos están dando una buena noticia ¿no? entonces Pablo de repente Pablo en el libro de romanos hace enfasis a eso que habla de la profecía Isaías ¿no? cuando dice benditos son los tíos de aquellos que anuncian la paz ¿no? las buenas nuevas de Jesús entonces de alguna manera que el evangelio que nosotros anunciamos es la buena noticia de un conflicto que se ha ganado ¿no? de una guerra que se ha ganado y que va a ganar Jesucristo ¿no? entonces basándose en eso Pablo hace recordar esa profecía de Isaías ¿no? y dice benditos son los pies de los que anuncian la paz porque con eso íbamos a nosotros a tener paz y íbamos a tener victoria ¿no? ajá sí eso es lo que investigar sí está bien sobre el término evangelio evangelión ¿no? el término en griego así que era usado dentro también de la cultura ¿no? a romana para anunciar sus victorias ¿no? bien entonces los evangelios fueron usados también por algunas sectas ¿no? hereges los sevionitas una de las primeras sectas judías que aparecieron y luego marción que ya comentamos de marción ¿no? que el que propuso un primer cano ¿no? quitando algunos libros y quedándose solo con Lucas como el evangelio porque era un hereje que quitaba todo rastro judío ¿no? de la de los escritos bíblicos ¿no? y el último pues los gnósticos ¿no? que tomaron a Juan usaron el evangelio de Juan para argumentar algunas cosas ¿no? ahí está entonces la historia de los evangelios sinópticos o los evangelios en su conjunto es interesante hay mucho que ver como ahora podemos comprender ahora ya lo tenemos compilado en cuatro ¿no? pero para llegar a eso había todo un proceso pues ¿no? nosotros ya lo tenemos el producto terminado pero antes de eso había todo un proceso que debemos aprender ¿no? Adrián ¿pudiste leer algo? no no pasaron recién estoy con el día con las con las anteriores que no estuve ya entonces capítulo cinco del libro de Harrison para la lectura pendiente ¿no? no te olvides bueno hoy día vamos a ir viendo cada evangelio por separado vamos a ir analizando cada evangelio por separado haciendo un estudio de sus aspectos preliminares ¿no? un poco la autoría el propósito ¿no? luego la estructura cómo se presenta la estructura literaria vamos a ir analizando cada evangelio ¿ya? para ir ya de manera individual conociéndolo entonces vamos a hacer uso ahora de una ayuda visual en este caso el powerpoint para enseñar este tema entonces voy a compartir la pantalla vamos a empezar con el evangelio de Mateo ¿ya? Mateo es el primero en nuestra lista así que vamos a usar a Mateo para empezar ¿no? entonces voy a ver ¿se nota? ¿se nota? sí ya muy bien vamos a ver la primera parte los destinatarios del evangelio esto ya hemos hablado más de una vez ¿no? el evangelio según Mateo tiene un carácter propiamente judío ¿no? eso es fácil poder demostrar una de las cosas que observamos en Mateo es la abundante referencia al antiguo testamento hay bastantes citas de Mateo que Mateo hace sobre el antiguo testamento pero acá hay una una cita que podemos hacer un paralelo una comparación entre los sinópticos para ver el carácter de Mateo en cuanto a sus destinatarios por ejemplo observe Mateo 26 busque Mateo 26 vamos a ver si decimos que Mateo es dirigido a los judíos vamos a ver si en realidad en el mismo evangelio aparte de las citas al antiguo testamento hay algo más que nos puede ayudar a sostener esto entonces vamos a ver a Mateo 26 versículo 17 puede buscar Julio Mateo 26 17 hermano Javier usted puede buscar Marcos 14 12 y Adrián puede buscar Lucas 22 7 para vamos a ver lo que dice cada uno y luego lo comparamos el Mateo empezamos con Mateo 26 7 17 ¿no? ¿no? lo estoy buscando acá Mateo 26 17 ¿no? sí por favor el versículo nada más el primer versículo sí ya en la versión dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ya observe cómo se va describiendo o Mateo va describiendo lo que ocurrió en ese día ¿no? los preparativos para la celebración de la fiesta miren cómo lo escribe Mateo ahora vamos a la descripción que hace Marcos este hermano Javier Marcos 12 14 12 dice así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la Pascua sus discípulos le dijeron ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ya ahora vamos a Lucas 22 si por favor Lucas 22 7 llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua ya perfecto a ver si usted es observador o ha escuchado o de repente está cotejando también con la Biblia ¿qué diferencias ve en el caso de Mateo Marcos y Lucas qué diferencias ve que nos pueda indicar que Mateo tiene un carácter más judío que los otros evangelistas o una intención más dirigida a los judíos no observe ver que no de repente Mateo no se menciona el tema de sacrificio del cordero a ver en que parte en Mateo no se menciona pero en Lucas y en Marcos sí a ver Mateo dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? de repente en Marcos y en Lucas sí se menciona el sacrificio del cordero ¿ya? y en Mateo no claro es que Mateo como judío sabía que eran los elementos en esa fiesta pero Marcos y Lucas lo hacen mención para que el destinatario entienda qué elementos tenían que usarse en esa fiesta lo hace mención porque un judío ya sabe pues que desde mucho ¿no? no necesita explicación no necesita redundar ahí ¿no? ¿no? porque por ejemplo Lucas está explicando que era en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua ¿no? o sea está dando información de qué cosa ocurre en esa fiesta ¿no? o sea está dando información para el lector para que sepa qué está ocurriendo en esa fiesta en el mismo caso Marcos por ejemplo también está dando información está dando información sobre lo que ocurría en la fiesta ¿no? dice en el primer día ¿cuándo se sacrificará el cordero de la Pascua? o sea está dando datos de lo que pasa en la fiesta ¿no? en cambio Mateo ¿no? ya lo da sobreentendido que y ya los que están escuchando saben lo que hay en la Pascua no necesita decir se tiene que sacrificar un cordero se hace esto está sobreentendido lo que ocurre ahí ¿no? entonces en esta pequeña comparación que hemos hecho y hay algunas más podemos este dirigir nuestra argumentación de que sí Mateo tiene un carácter propiamente judío ¿no? no solo por las citas al Antiguo Testamento sino por algunas menciones donde ya él entiende que el lector comprende lo que él está diciendo ¿no? no necesita explicar ¿no? algo más sobre esto ¿no? en el caso de las fiestas por ejemplo ¿no? muy bien entonces esa es nuestra argumentación para más o menos definir a Mateo dirigiéndose a los judíos ¿no? no se olvide que toda posición que usted quiera mostrar siempre tiene que ser argumentada ¿ya? como lo que estamos haciendo ahora ¿no? siempre que usted quiera mostrar algo tiene que argumentarlo ¿no? ya entonces podemos concluir que el destinatario es el pueblo judío ¿no? en un primer momento en Palestina los judíos que radicaban en Palestina pero también están los de la dispersión ¿no? los judíos que se quedaron en la dispersión ¿no? definitivamente coincidimos ¿no? hay alguna observación de repente usted dice no pastor me parece que no tanto fue para judíos ¿no? de repente hay otra idea ¿no? o coincidimos coincidimos que fue para para los judíos ¿no? claro muy bien sí perfecto entonces avanzamos en cuanto al propósito ¿no? ¿cuál fue el propósito de Mateo? ¿para qué escribe el evangelio Mateo? ya teniendo en mente los destinatarios entonces es un poco más viable encontrar el propósito ¿no? primero Mateo enfatiza un hecho particular ¿no? que Jesús es el Cristo que anunciaron los profetas ¿no? es el Cristo prometido entonces este es el propósito central de Mateo ¿no? mostrar a Cristo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento ¿no? el Mesías esperado por el pueblo judío ahora esto lo vamos a ver una y otra vez ¿no? en las citas que Mateo hace por ejemplo Mateo capítulo uno versículo uno nos va a dar ya desde de comienzo nomás de su evangelio Mateo nos va a apuntar ahí ¿no? o va a presentar a Jesucristo ¿no? desde el comienzo nomás va a presentar a Jesucristo Mateo uno uno ¿no? dice Mateo uno uno libro de la genealogía de Jesucristo ¿no? ahora fíjese que en el contexto judío la lista de antepasados o sus a su cronología era muy importante ¿no? o sea determinar hijo de qué de quién era e hijo de quién era ¿no? era muy importante le daba una situación de pertenencia al pueblo ¿no? siempre ellos en su genealogía siempre terminaban o aterrizando en alguna de las tribus ¿no? hijo de tal hijo de la tribu de y ahí terminaba su su presentación ¿no? así que la genealogía era una señal de identidad judía era como ser parte de la nación ¿no? era como el DNI ¿no? una identidad que lo lo enlazaba con la nación ¿no? entonces Mateo empieza a mostrar la identidad de Jesús primero inicia con la genealogía pero antes de dar la lista de antepasados de Jesús o de su línea de donde venía él lo presenta y dice él es hijo de David y hijo de Abraham ¿no? hay dos dos enunciados que Mateo pone hijo de David y hijo de Abraham desde comienzo ya Mateo presenta a Jesús ¿como qué? ¿como qué lo presenta? como el Mesías porque estos dos enfoques que Mateo da están direccionados al Mesías al Cristo entonces hijo de David está hablando de la promesa que Dios le dio a David ¿no? que su reino no quedaría vacío ¿no? sino que vendría alguien que tomaría su reino para siempre ¿no? entonces él es el que estaban esperando ese hijo de David es Jesús ¿no? y el otro está hablando hijo de Abraham ¿no? en relación a la promesa que Abraham recibió ¿no? entonces de comienzo no más Mateo ya está presentando a Jesús como el Cristo el Mesías que esperaba ¿no? y el judío tenía bien en claro ¿no? que el hijo de David y el hijo de Abraham debía ser el Mesías ¿no? y luego ya empieza con toda la lista de descendientes desde Abraham ¿no? desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús ¿no? o hasta Jesús entonces eh Mateo se va a esforzar ¿no? en a cumplir esto ¿no? mostrar a Jesucristo como el Cristo como el Mesías de los profetas eh por ejemplo en el versículo 22 del capítulo 1 donde se registra el nacimiento de Jesucristo eh dice el versículo 21 para entender el contexto dice y dará a luz un hijo y amarás su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados verso 22 todo esto todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo ¿no? he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y amarás su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros entonces el nacimiento de Cristo en la en la en la narración de Mateo es el cumplimiento de una profecía anunciada por Isaías el profeta es Isaías entonces nuevamente Mateo está describiendo que el cumplimiento de las profecías se están dando en Cristo ¿no? en Jesús ¿no? y así en los primeros capítulos vamos a ver que él cita ¿no? a muchos pasajes de los profetas para referirse al cumplimiento ¿no? entonces definitivamente ese es el propósito ¿no? revisando bien vamos a llegar a la misma conclusión ¿no? y en esto si están de acuerdo la la gran mayoría por no decir todos de estudiosos de teólogos que han analizado a Mateo ¿no? en decir que el propósito está bien definido ¿no? Cristo es el Mesías del pueblo judío ya no esperen más ¿no? por eso es que hay una conexión entre los libros proféticos del Antiguo Testamento con el inicio del Nuevo ¿no? Malaquías es el último libro que termina el Antiguo Testamento cierra el canon del Antiguo Testamento y apertura Mateo Mateo y Malaquías ¿no? se unen en el mismo en el cumplimiento de lo que se anunció cerrando el Antiguo Testamento ¿no? se anunció el envío del Mesías ¿no? y Mateo en una conexión con estos profetas o con el profeta Malaquías hace la apertura del Nuevo ¿no? por eso decimos que los libros proféticos del Antiguo Testamento son seguidos de inmediato por el cumplimiento de los profetas ¿no? en este caso Mateo hace eso ¿no? todo lo que los profetas anunciaron Mateo dice acá ya se cumplió ¿no? en Cristo ¿no? definitivamente entonces hay cumplimiento en el Evangelio de Mateo los propósitos el propósito está claro solo estoy argumentando ¿no? para que usted sepa cómo explicar cuando diga esto ¿no? temas del Evangelio según San Mateo vamos a ver algunos temas principales de Mateo ¿no? el tema del Mesías ¿no? Jesús es el Mesías prometido en los escritos del Antiguo Testamento esa es parte de los escritos ¿no? parte de la narración de Mateo ¿no? Jesús es el Mesías ¿no? y como lo demuestra por las citas que hace mención Mateo del Antiguo Testamento otro otro tema ¿no? del Evangelio según San Mateo es el Reino de los Cielos ¿no? el Reino de los Cielos es un tema bastante constante en el Evangelio según San Mateo ¿no? es más ¿no? la predicación en la enseñanza de Jesús en muchas de las parábolas ¿no? del capítulo 13 por ejemplo si vamos al capítulo 13 están direccionadas justamente a explicar cómo es el Reino de los Cielos ¿no? y hay muchas parábolas que van dirigidas a eso ¿no? por ejemplo está la parábola de la mostaza de la parábola de la semilla de la mostaza en el capítulo 13 versículo 31 ¿no? ahí va a ver usted que Jesús hace uso de una parábola para explicar cómo es el Reino de los Cielos ¿no? la parábola de la semilla de la mostaza también hace uso de la parábola del trigo y las cizañas ¿no? en el verso 24 ¿no? el Reino de los Cielos es semejante ¿no? esa es la palabra la frase que usa Jesús ¿no? el Reino de los Cielos es semejante y empieza a relatar la parábola luego en la semilla de la mostaza dice el Reino de los Cielos es semejante ¿no? la parábola de la levadura también ¿no? la parábola de la red o la parábola del tesoro escondido verso 44 en Mateo 13 la perla de gran precio también y la parábola de la red ¿no? todas estas parábolas están apuntando a mostrar y describir o explicar cómo es el Reino de los Cielos ¿no? el Reino de los Cielos es semejante a ¿no? entonces ahí está ¿no? Jesús de las enseñanzas de Jesús Mateo tomó y las agrupó todas las que tenían que ver con el Reino de los Cielos ¿no? que de alguna manera también es un tema que se ve en el Antiguo Testamento ¿no? y que Mateo lo está explicando en base a la enseñanza de Jesús ¿no? entonces el Reino de los Cielos está ahí es constante la enseñanza de Mateo ¿no? el otro tema ¿no? es el cumplimiento de las profecías en Jesús ¿no? cómo cada profecía se va cumpliendo ¿no? hay muchas profecías que Mateo usa y que relaciona en el cumplimiento del ministerio de Cristo ¿no? o sea Cristo hizo algo para cumplir ¿no? la profecía que se hizo de él ¿no? toda acción ¿no? que Mateo cita en el Antiguo Testamento tenía que ver con el cumplimiento o sea Jesús estaba cumpliendo las profecías ¿no? temas bastante resaltados resaltantes en el en el Evangelio de Mateo ahora hay una conexión en el contenido ¿no? a Mateo hace su introducción con la genología con los eventos del nacimiento de Jesús ¿no? y luego inmediatamente hace una conexión con el ministerio que empieza Jesús ¿no? mire vamos a ver ¿ya? esto es interesante esto como Mateo va a va a desarrollar su Evangelio Mateo 4 en Mateo 4 en el capítulo 4 vamos a ver los títulos ¿no? tentación de Jesús ¿no? Jesús todavía no se había manifestado públicamente está siendo tentado capítulo 1 perdón capítulo 4 del verso 1 al 11 ¿no? la tentación luego empieza ya en el verso 12 del capítulo 4 Jesús principia su ministerio ¿no? Jesús inicia su ministerio ¿no? y en el verso 17 introduce el tema que luego que luego Mateo va a desarrollar más adelante dice en el versículo 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿no? el reino de los cielos frase bastante preferida de Jesús en el evangelio de Mateo ¿no? el reino de los cielos es la primera mención del reino de los cielos que hace Jesús aquí ahora si vamos al capítulo al verso 23 Mateo 4 23 vamos a ver otro detalle dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo ¿no? entonces esta es la la introducción al evangelio prácticamente al ministerio de Jesús este versículo ¿no? si usted observa y ve con detenimiento dice y recorrió Jesús toda Galilea ¿no? ¿y qué hizo en ese recorrido? enseñó predicó y sanó en base a esa estructura de Mateo se va a desarrollar todo el evangelio que viene todo el relato que viene ¿no? entonces Mateo anuncia ¿no? o introduce lo que Jesús hizo y luego lo desarrolla ¿no? en todos los demás capítulos ¿no? entonces ¿qué hizo Jesús? recorría andaba caminaba en toda Galilea ¿qué hacía en ese recorrido? enseñaba predicaba y sanaba entonces esas son las tres acciones del ministerio de Jesús ¿no? que Mateo va a describir por eso este pasaje es la apertura del ministerio de Jesús y Mateo está describiendo está introduciendo a todo lo que Jesús hizo ¿no? de ahí hasta el capítulo 9 35 capítulo 9 35 de Mateo se va a ver con claridad todo lo que Mateo anuncia en el capítulo 4 23 o sea capítulo 4 5 6 7 8 y 9 se va a ver todo lo que Jesús hizo en Galilea ¿ya? y que hizo en Galilea lo que Mateo está anunciando enseñó predicó y sanó ¿no? capítulo 9 35 ahí ya vamos a observar entonces que empieza otro detalle ¿no? otro otro momento ¿no? recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la Ciganove predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia ¿no? entonces nuevamente la misma constante ¿no? del ministerio de Jesús ¿no? entonces hay una conexión ¿no? interesante ¿no? Mateo anuncia o muestra que Jesús enseñó predicó y sanó y luego va narrando cómo lo hizo ¿no? con los detalles que se ven en los capítulos que siguen ¿no? entonces eso es algo particular en Mateo ¿no? que no está en Lucas no está en Juan tampoco ni en Marco ¿no? solo en Mateo vamos a encontrar esta conexión con el contenido ¿no? hay una relación Mateo anuncia y describe ¿no? ahora Mateo lo ordena ¿no? la enseñanza la predicación y la sanidad de Jesús en temas ¿no? en grupos ¿no? por ejemplo las enseñanzas en parábolas están agrupadas en el capítulo 3 que ya vimos ¿no? las sanidades están agrupadas también en otra área del evangelio ¿no? y las predicaciones también están agrupadas en otra sección ¿no? por ejemplo el sermón el sermón del monte es una predicación de Jesús del monte ¿no? de los olivos empieza en el capítulo 5 y acaba en el capítulo 7 es una predicación de Jesús ¿no? las parábolas son enseñanzas de Jesús ¿no? y las sanidades ¿no? están agrupadas también en los capítulos que siguen ¿no? entonces están ahí Mateo las agrupa así ¿no? es temática en la forma como lo está haciendo entonces hay una conexión con el contenido ¿no? en el evangelio de Mateo y este es el verso importante 4.23 y 9.35 ¿no? vamos a ver un poco cómo es la estructura del evangelio ¿no? vamos a ver cómo se presenta a Mateo en su estructura esta estructura es la más este conocida ¿no? es la más clara evidente dentro del evangelio ¿no? podemos mostrarla ¿no? en su enseñanza ¿no? en la enseñanza primero Mateo establece las enseñanzas o los estatutos del reino estoy tomando esta estructura y este análisis de el trabajo que hizo la misión sean ¿no? no sé si ustedes han llevado algún curso de sean ¿no? pero ellos trabajan el evangelio según San Mateo sí ¿cómo se llama pastor? Ete Ete efectivamente ¿no? la vida de Jesucristo según el evangelio San Mateo correcto entonces ellos hacen una una clasificación de la estructura del evangelio muy interesante didáctica y también que coincide con el contenido los seis libros pastor ahí están ahí sí sí seis libros y ellos ponen que la primera parte de la estructura del evangelio es los estatutos del reino entonces tiene que ver con el sermón del monte la enseñanza del sermón del monte la predicación ¿no? los estatutos del reino en cuanto a las bienaventuranzas del capítulo cinco del uno al doce ¿no? luego los estatutos del reino del cinco del capítulo cinco del tres al dieciséis la sal y la luz ¿no? luego estatutos del reino que tienen que ver con la ley en el corazón ¿no? del cinco diecisiete al cuarenta y ocho ¿no? luego los estatutos del reino que tienen que ver con la oración y la confianza en Dios ¿no? que tienen que ver con el capítulo seis al capítulo al verso treinta y cuatro y el último vendría a ser los frutos y el cimiento ¿no? que tienen que ver con la última parte del capítulo siete del uno al veintinueve ¿no? entonces toda esta agrupación de temas está digamos nominada como estatutos del reino ¿no? y que se centra en el sermón del monte ¿no? del cinco al siete esta es una primera parte de la estructura del evangelio de Mateo ¿no? ahora hay otra parte ¿no? las evidencias del reino milagros y sanidades que aparecen luego de los estatutos del reino las enseñanzas las predicaciones de Jesús ¿no? evidencias del reino el capítulo ocho y capítulo nueve y las divide en sanidades del ocho capítulo ocho del uno al diecisiete ¿no? las evidencias del reino del ocho del veintitrés al treinta y cuatro milagros y liberaciones y la última evidencia del reino que Mateo agrupa del nueve capítulo nueve del uno al treinta y cuatro un grupo más de sanidades ¿no? entonces la primera parte tiene que ver con los estatutos y la segunda parte tiene que ver con las evidencias del reino ¿no? porque el tema es el reino de los cielos ¿no? entonces estatuto del reino evidencias del reino ¿no? y luego avanzamos ¿no? con la estructura y vemos discípulos del reino ¿no? los discípulos del reino elección y preparación ahí vamos a ver las condiciones para los discípulos del reino capítulo ocho el llamado de Mateo discípulo del reino del nueve capítulo nueve del nueve al diecisiete ¿no? luego del nueve treinta y cinco al treinta y ocho obreos para la mies discípulos del reino luego capítulo diez del uno al cuatro elección de los discípulos discípulos del reino ¿no? y luego la misión y peligros que el señor Jesús anuncia ¿no? en la última parte del capítulo diez entonces en esta área vamos a ver en los capítulos que siguen del ocho al diez en relación a los discípulos del reino ¿no? acuérdense primera parte estatuto del reino evidencia del reino y ahora tercera parte discípulos del reino ¿no? oposición al reino ¿no? oposición al reino los líderes religiosos ¿no? la incredulidad de los líderes religiosos del once del capítulo once del uno al treinta ¿no? los religiosos que aparecen del doce capítulo once del uno al cuarenta y cinco y del cuarenta y seis al cincuenta ¿no? los religiosos en oposición al reino ¿no? entonces esto gira en cuanto al reino de los cielos y como se va detallando ¿no? avanzamos uno más ejemplos del reino ¿no? relacionado a las parábolas los ejemplos que Jesús da acerca del reino de los cielos ¿no? el sembrador capítulo trece del uno al veintitrés y luego viene las parábolas sobre el reino de los cielos que ya les mencioné ¿no? del trece capítulo trece el veinticuatro al cincuenta y ocho ¿no? el trigo y la cizaña la semilla de mostaza la red ¿no es cierto? y todas esas ¿no? esas son parábolas que ayudan a poner a mostrarse como ejemplos de lo que es el reino de los cielos ¿no? esa es la la siguiente parte ¿no? entonces esa es la estructura del evangelio según la clasificación que hemos visto ¿no? agrupadas en estos temas ¿no? en primer lugar tiene que ver con los estatutos del reino ¿no? acuérdense ¿no? con la enseñanza de Jesús en el sermón del monte los estatutos del reino luego vienen las evidencias del reino los milagros y sanidades los discípulos del reino la elección y preparación oposiciones al reino ejemplos del reino de los cielos ¿no? ahora esa es la estructura de Mateo ¿no? en cuanto a su orden temático que vamos a ver en el evangelio pero también hay otra otra imagen otra forma también de entender el evangelio de Mateo que es enfocado ¿no? al pueblo judío porque para ello fue dirigido presentar a Jesús en una relación directa con Moisés o con los eventos que pasó Moisés ¿no? con la idea de presentar a Jesús como el nuevo Moisés como el nuevo Moisés que se puede ver en algunos pasajes en el evangelio y en el éxodo ¿no? por ejemplo en la primera parte de Mateo ¿no? al igual que el faraón mataba a los niños hebreos cuando se enteró mandó a matar a los niños hebreos ¿no? Herodes también mató a los niños en Belén ¿no? Mateo 2 del 3 al 18 ¿no? ahí está la cita ¿no? entonces hay un primer paralelo ¿no? Moisés fue perseguido para matarlo cuando nació ¿no? por faraón y Jesús también fue perseguido para matarlo por manos de Herodes cuando nació ¿no? entonces hay una similitud ¿no? igual que Moisés Jesús sale de Egipto ¿no? recuerda ¿no? sí Moisés huye de Egipto y se va pues al al desierto y Jesús tiene que huir de Egipto de Belén a Egipto también ¿no? por causa justamente de Herodes ¿no? sale con José y María y se va entonces hay una similitud los dos huyen a Egipto ¿no? al igual que Moisés ¿no? Jesús sube a la montaña a impartir la ley ¿no? Moisés la recibe en el monte Sinaí las tablas de la ley y Jesús sube al monte en este caso monte del olivar monte de los olivos a pronunciar ¿no? o a dar la ley ¿no? en este caso la aplicación correcta de la ley ¿no? que Moisés le dio ¿no? y otra similitud que podemos encontrar es a que Moisés ayuna 40 días ¿no? en el Éxodo 34-28 lo vamos a encontrar ¿no? y Jesús también pasa una cantidad de días igual ¿no? 40 días ayunando ¿no? entonces si revisamos bonito vamos a ver a Jesús en un paralelo con Moisés ¿no? en algunos eventos de su ministerio entonces por eso podemos mostrar a Jesús como el nuevo Moisés ¿no? el nuevo dador de la ley ¿no? a Jesús por eso es que había mucha discusión ¿no? en cuanto a lo que Jesús decía ¿no? Jesús le acusaban como estar encima de la ley ¿no? bueno y Mateo quiere mostrar que Jesús está encima de la ley entonces el nuevo dador es el nuevo Moisés ¿no? interesante este enfoque ¿no? este enfoque es interesante para entender el evangelio de Mateo ¿no? entonces cuando uno lee ¿no? cuando uno lee el evangelio de Mateo ya entra con un lente ¿no? ya prefijado ¿no? y ya puede entenderlo mejor ¿no? cuando lo lee cuando entiende algunas áreas del propósito entiende algunas estructuras entiende algunas propuestas de estructura entonces ya la lectura se hace un poco más entendible ¿no? con estas ayudas ¿no? entonces Jesús es el nuevo Mesías en el lente de Mateo ¿no? muy bien ¿alguna pregunta hasta ahí? no había visto ese paralelo con Moisés nuevo bueno bueno ahí está ¿no? ahí está puede puede leerse así también ¿no? Julio Adrián ¿alguna pregunta sobre el evangelio de Mateo? ¿está claro? ¿hay algo que observar algo que añadir ¿no? Mateo como judío hace esa 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 comparación ¿no? bastante el único evangelio que lo hace porque Marcos y Lucas y Juan no tiene eso él como dirigido al pueblo hebreo hace eso y de razón que los judíos encantaban a Mateo porque se mostraba ahí toda su toda su historia claro toda su historia desde la genealogía claro pero algo muy importante el judío no vendía sus tierras lo pasaba de generación en generación ese era su tipo de gobierno claro así es por eso que de ahí se puede ver de quién perteneció esas tierras y quién lo puede redimir y así se viene en el caso de vos ¿no? sí 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 ahí encontramos interesante sí una política de gobierno diferente ajá ya este Julio alguna observación está claro Adrián en el caso de la genealogía de Jesús mostrando desde Abraham a David de David de la deportación de Babilonia de la deportación de Babilonia hasta hasta Jesús ¿no? y ahí justamente menciona a a José como el padre de Jesús ¿no? o sea así es lo está dando ¿no? lo está mencionando ¿cuál es el propósito para mencionar? bueno no solamente no solamente mencionar que proviene de David y que proviene de Abraham que es el Mesías o sea el propósito para esto es mencionar que Jesús según ese linaje tenía el derecho a ser rey ¿verdad? también porque venía de la tribu de Isaí o de Pudano claro o sea ese es el idea porque justamente ellos esperaban a un Mesías de ese linaje ¿verdad? ellos esperaban de ahí sí efectivamente sí claro claro si se le dijera bueno pero la sangre de José no tenía porque él no les tombró entonces no lo podían comprobar ¿no? claro yo tenía entendido que me parece que si de la mujer de parte de la mamá venía la nación del lugar creo y de parte del papá venía el rango ¿algo así pastor? ¿tenía entendido eso? no la línea genealógica seguían del varón ¿no? en su descendencia ¿no? ahora este María María también venía de la línea de David no era de otra línea ¿no? era de la línea de David entonces por ahí estaban los dos sintonizados ¿no? pero no la podía la lista de antepasado de María no la conservaba ¿no? más de los varones ¿no? la línea genealógica era de los varones recordemos que los varones eran los que eran los que consideraban o contaban dentro del pueblo judío ¿no? como como personas como miembros ¿no? ahora vamos a ver en la genealogía ¿no? cuando veamos Lucas ¿no? que Lucas también hace una genealogía de Jesús ¿no? vamos a revisar estas genealogías ¿no? ya bueno ya vimos la de Mateo un poco ¿no? cuál es es el propósito es mostrar a su descendencia de Jesús desde Abraham ahora este a Lucas hace una genealogía también de Jesús pero considerando algunos otros detalles ¿no? otros detalles que ahora lo vamos a observar cuando entremos a Lucas ¿no? dos dos genealogías en dos dos evangelios ¿no? y vemos vamos a ver que no hay una similitud exacta ¿no? no hay una congruencia exacta sino hay propósito distinto creo que eso les mencioné ¿no? sobre que vamos a encontrar en algunas ocasiones algunas situaciones que parecen que se contradicen ¿no? vamos a ver la genealogía parece que Mateo se contradice con Lucas ¿no? o Lucas con Mateo pero no es así ¿ya? no es así lo que va a cambiar es el propósito ¿no? lo que hace que se muestre aparentemente distinta es el propósito de cada uno en la genealogía también vamos a ver un detalle de este de este aspecto ¿no? bien este algo más Adrián ¿todo está bien? ¿se entendió? una cosita pastor acá en en el versículo diecisiete de de Mateo el capítulo uno habla de las ¿cómo se llama? generaciones de las generaciones eso también hay que tener en cuenta porque como judío él tenía bien claro de cuántas generaciones pasaron ¿no? desde Abraham incluso se puede tocar también las deportaciones babilónicas y todo lo demás ¿no? son catorce generaciones dice catorce catorce y catorce ya bien claro para entenderlo ahí ya y fíjate fíjate justo lo que mencionas que como judío ¿no? la costumbre de guardar su lista de antepasados viene desde Adán por eso es que hay registros en Lucas por ejemplo en Lucas vamos a encontrar que la lista termina en Adán interesante distinta la genealogía pero tiene otro enfoque por ejemplo si ustedes van al capítulo 5 de Génesis capítulo 5 de Génesis versículo 1 mire lo que dice a ver lea lea por favor quien lo puede buscar Génesis 5 1 este es el libro de la genealogía de Adán de Adán el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo entonces mira desde Adán ya se conserva un libro donde se registra en la genealogía o la lista de antepasados o sea Adán estamos hablando del primer hombre ¿no? hay una un registro ya de sucesión ¿no? si va salte usted hermano al capítulo 6 verso 9 ¿no? de ahí nomás de Génesis Génesis 6 9 está buscando 4 muy bien 6 9 dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé ya entonces también se registra una lista de generaciones o antepasados de Noé y Noé estamos hablando de Adán a Noé si no me equivoco son 3 4 generaciones que han pasado ¿no? entonces ya hay un registro de lista de antepasados desde el Génesis ¿no? por eso cuando ya venimos a Mateo vemos que el el guardar la lista de generaciones y antepasados era práctica común en el pueblo judío ¿no? y era algo que tenía mucho valor para ellos ¿no? recuerden tenía mucho valor saber su lista descendente ¿no? de dónde provenían ¿no? su árbol genealógico ¿no? muy bien entonces vamos este avanzar a otro evangelio Adrián ¿está bien todo? Julio en el momento ya muy bien entonces vamos a avanzar con otro evangelio ¿no? y vamos a ver ahora el evangelio de Lucas ¿ya? vamos a trabajar el evangelio de Lucas y ver más o menos cómo se presenta Lucas ¿no? a ver voy a compartir la pantalla y ya está ¿se ve? ¿se ve? ¿no hermanos? a ver se borró ya ahora sí a ver un ratito ¿ahí? sí ahí estamos ya no los veo ustedes ahora no sé qué pasa a ver un ratito bueno espero que acá vamos a hacer un detalle creo que se me ha ido ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya no los veía como que se me había ocultado ya bien vamos a ver el evangelio de Lucas entonces un poco vamos a revisar conocer un poco más del evangelio el autor vamos a trabajar un poco el autor según la antigua tradición eclesiástica el autor del tercer evangelio es Lucas ¿no? cuando nos referimos a la tradición eclesiástica nos estamos refiriendo a lo que los padres de la iglesia ¿no? y apologistas dijeron sobre este evangelio ¿no? en cuanto a su autor ¿no? y que lo podemos tener de alguna manera lo podemos consultar en el libro que les mencioné al comienzo ¿no? en el libro de historia eclesiástica ¿no? de Eusebio de Cesarea segundo historiador cristiano más antiguo ¿no? ahí vamos a encontrar algunas menciones de los padres de la iglesia en poner a Lucas ¿no? como el autor del evangelio que lleva su nombre ahora este Lucas ¿no? lo vamos a encontrar dentro de los escritos del libro de hechos ¿no? como colaborador de Pablo ¿no? quien se une a la misión que Pablo hacía a partir del segundo viaje ¿no? misionero ¿no? se une a ello ¿no? y esto es fácil identificar si usted lee el libro de los hechos ¿no? hasta el primer viaje misionero habla a Lucas relata en singular ¿no? a los participantes del relato lo relata en singular pero a partir del segundo viaje él habla en plural y habla en un plural incluyéndose él como protagonista ¿no? entonces está Lucas presente ya desde el segundo viaje como colaborador de Pablo ¿no? también en la carta a Filemón se menciona a Lucas como colaborador y en segundo de Timoteo 4.11 también podemos ver a Lucas ¿no? dentro del equipo de trabajo de Pablo hay más información sobre Lucas si la carta a los colosenses lo describe como el médico amado ¿no? en colosenses 4.14 ¿no? podemos encontrar esa mención que hace Pablo de Lucas ¿no? el médico amado entonces por ahí tenemos información de su formación académica de Lucas ¿no? médico Irineo de León ¿no? ya sabemos que Irineo de León es un padre de la iglesia ¿no? él comenta en uno de sus escritos Lucas el acompañante de Pablo ha publicado en un libro el evangelio predicado por él ¿no? entonces una de las fuentes que Pablo tomó que Lucas tomó ¿no? fue Pablo ¿no? acerca de las enseñanzas de Jesús ¿no? muy bien entonces el autor no hay mucha controversia en cuanto al autor de este evangelio ¿no? no hay mucha controversia no hay mucha discusión en el ámbito académico ¿no? no hay mucha discusión casi todos los estudiosos coinciden en que Lucas fue el autor de este evangelio ¿no? no hay mayor problema ahora Lucas era gentil ¿no? era un creyente que venía del mundo gentil griego con una cultura helenística ya bastante marcada ¿no? en ese tiempo entonces dentro de la literatura helenística de ese tiempo ¿no? había una composición literaria que se caracterizaba siempre por presentar a un personaje como un héroe ¿no? dentro de la del accionar como tal ¿no? entonces a muchos han observado que el evangelio de Lucas ¿no? más o menos como que sintoniza con esa estructura helenística que en ese tiempo se solía usar para componer escritos ¿no? y que más o menos es así ¿no? la primera parte tenía que ver con la antesala que se llamaba el proemio ¿no? que era como un prólogo una introducción donde el orador presenta su tema ¿no? justifica la intención del del escrito y hace tomar conciencia a sus oyentes y lectores de la grandeza de su obra entonces la primera parte de la estructura helenística de la literatura de ese tiempo tenía esta forma ¿no? la presentación del tema la justificación y llamar a los oyentes a tomar conciencia ¿no? y lo importante de su obra ¿no? entonces si usted ve el prólogo de de lucas capítulo uno del uno al cuatro si podemos ir ahí a lucas uno vamos a ver que más o menos coincide ¿no? el prólogo de lucas con la estructura literaria helenística de ese momento ¿no? a ver lucas uno puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido ahí está entonces fíjese bien ahí primero lucas está presentando su obra ¿cuál es la obra de lucas presentar en orden todas las cosas que han ocurrido esa es la obra su tema es su justificación es puesto que hay algunos que han intentado y que circulan muchos entonces yo voy a poner por orden está justificando el por qué está haciendo esa obra y hace tomar conciencia al oriente en este caso a teófilo que es para que él conozca bien la verdad entonces hay una importancia de la obra que lucas va a hacer entonces esto se solía hacer en la literatura helenística esa es la estructura ahora luego en la estructura helenística siempre se daba el origen y el nacimiento del héroe se iba a describir en este caso si vamos al evangelio de lucas capítulo 1 del verso 5 en adelante se va anunciando ya la antesala del nacimiento de jesús cómo se va a originar su nacimiento cómo nace y todos los detalles luego vendría a ser en la estructura helenística se mostraba su niñez y juventud en lucas no se registra mucho aunque hay algunos aspectos de la niñez y juventud de jesús casi poco pero la comparación de los demás evangelios es el que da más información luego el punto 4 su obra y su doctrina es lo que más abarcaba la estructura en el estilo helenístico y al final el epílogo tenía que ver con la narración y muerte del héroe y una invitación a imitarlo así era la composición literaria de la literatura helenística de ese momento si usted leía un libro de uno de los personajes helenísticos que circulaban en ese tiempo así era la estructura entonces lucas algunos dicen que ha tomado esa estructura para componer su evangelio claro es que lucas era gentil era griego y pertenecía a ese mundo académico era un académico médico preparado en las letras entonces para que él pueda componer un evangelio tenía que tener una estructura literaria para hacer un relato entonces mucho dice que tomaron la forma que había ahí en ese tiempo y que los lectores gentiles estaban acostumbrados a leer y él agrupó los eventos de Jesús en base a esa estructura una pregunta pero además al cual él iba a enviar a la persona que le iba a dirigir esto se tenía que ver el orden académico también de esa persona claro entonces para todo eso él hace un molde para que le sea más fácil pueda entender también su destinatario claro todo literato tiene que seguir una estructura así es no no se puede seguir un orden de la nada todos tomamos una estructura ya preexistente en el caso de Lucas creo que no debió haber sido diferente él tomó las estructuras propias de ese tiempo y las usó para elaborar su primer tomo entonces hay mucho consenso en esto en esta posible estructura helenística es una propuesta académica ya sabe que los estudiosos han encontrado esto les estoy mostrando bueno Lucas no olvidemos que fue un creyente pero que venía del mundo helenístico argentino ahora la parte central del evangelio de Lucas está mayormente enfocada en la obra inicial de Jesús en Galilea que abarca del capítulo 4 hasta el capítulo 9 verso 50 entonces todas estas secciones desde el 4 capítulo 4 al 9 va a mostrar a Jesús en Galilea a su ministerio en Galilea del 4 al 9 entonces todo lo que ocurre en el 4 al 9 es en Galilea luego la siguiente área del evangelio tiene que ver con Jesús camino a Jerusalén el camino a Jerusalén cuando sale Galilea y se va a Jerusalén eso abarca del 9 capítulo 9 hasta el capítulo 19 verso 46 entonces todo lo que pasó en el recorrido de Galilea a Jerusalén Lucas lo condensa del 9 al 19 y la tercera parte del evangelio tiene que ver con la obra de Jesús ya en Jerusalén el mismo Jerusalén del 19 al 24 lo que ocurrió en Jerusalén su pasión su muerte y resurrección y también su ascensión tiene que ver entonces en la última parte del evangelio entonces la estructura de la parte central del evangelio está dividida en esas tres en esas tres áreas la obra en Galilea inicio del ministerio de Jesús camino de Galilea a Jerusalén y ya en Jerusalén los eventos finales así está distribuida lo central del evangelio en cuanto a la estructura ya del contenido del libro lo podemos bosquejar de la siguiente manera primero hay un prólogo que ya lo leímos del 1 al 4 capítulo 1 luego viene la generación y nacimiento del Mesías del 1 capítulo 1 hasta el capítulo 2 versículo 52 3 y 4 parte del 4 preparación del ministerio de Jesús luego ya empieza la actividad en Galilea luego viene viaje a Jerusalén y las últimas actividades en Jerusalén y la pasión muerte y resolución y ascensión del Señor entonces esta es más o menos la distribución del contenido del evangelio de Lucas entonces cada vez que usted quiera estudiar alguna sección de Lucas tiene que ver a qué área del ministerio de Jesús pertenece por ejemplo si usted habla de el capítulo 5 de Lucas tiene que fijarse que es está Jesús en Galilea no olvide es importante a veces ubicarlo bien geográficamente por ejemplo en Lucas habla sobre el hombre de la mano seca que el Señor juró ¿dónde pasó eso? en Galilea por ejemplo cuando a Jesús elige a los apóstoles ¿en dónde elige a los apóstoles Jesús? en Galilea entonces así hay que saber identificar bien cuando uno lee el evangelio en qué lugar geográfico se encuentra Jesús en ese momento eso ayuda ayuda bastante para explicar bien entonces ahí está ya esa es la estructura del evangelio de Lucas en cuanto a su contenido acá hay un el tema de la anunciación es importante en el evangelio de Lucas en el caso de Zacarías el caso de Zacarías y en el caso de María hay dos anunciaciones el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús ahora fíjese la comparación fíjese Zacarías varón María mujer y esto es algo que va a estar frecuentemente en el evangelio de Lucas siempre Lucas menciona el tema relacionado con un varón pero inmediatamente menciona el tema relacionado con una mujer un ejemplo es la anunciación la anunciación primero hace de Zacarías que pasó en la vida de Zacarías la anunciación en el templo siendo sacerdote y en Jerusalén la parte religiosa de Zacarías en el caso de María María mujer fue el ángel le dio la anunciación en su casa María no era sacerdotisa en nada era una mujer laica y vivía en Nazaret acuérdese Lucas tiene la intención siempre de mostrar lo que ocurre con un varón e inmediatamente lo que ocurre con una mujer fíjese aparte de este tema de la anunciación hay otro detalle fíjese vamos un poquito más adelante vamos al evangelio de Lucas capítulo dos cuando Jesús es presentado en el templo observe esto observe esto esto que le estoy diciendo a dos veinticinco a ver Julio ¿estás ahí? Adrián en dos veinticinco de Lucas Lucas dos veinticinco Julio y Adrián en verso treinta y seis del mismo capítulo dos por favor lee Julio empieza dos veinticinco del libro de Lucas ahora bien en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y bovoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel el Espíritu Santo estaba con él avance avance ya y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor motivo por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley uno lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tus siervos en paz porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las emociones y gloria de tu pueblo Israel el Padre la Madre ya entonces mira quien ve a Jesús cuando es presentado en el templo Simeón ya y luego ya él dice ya ahora si ya puedo morir ahora inmediatamente inmediatamente que Lucas describe lo que pasa con Simeón va a describir algo más Adrián verso 36 ya pasaron estaba ahí también Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunas y oraciones está presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén ya entonces primero Lucas menciona que el niño fue visto por un varón Simeón pero inmediatamente dice pero no solamente Simeón sino también Ana una mujer viuda en el primer capítulo dice Zacarías fue anunciado por el ángel recibió el anuncio del ángel pero luego dice pero Zacarías no sino también María también recibió un anuncio Simeón Ana avanzamos un poco más ya sobre la enseñanza ahora que Lucas da sobre el el ¿cómo se llama? el fariseo republicano a ver vamos Lucas 5 Lucas 18 18 ¿qué versículo pasa? en la en la en la primera los primeros versículos ya Lucas 18 versículo 1 también también le refirió Jesús una parábola sobre lo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre al hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario ya hasta ahí entonces Jesús relata una parábola mencionando a una mujer a una viuda si saltamos al capítulo 18 y no más la parábola que sigue el fariseo republicano verso 9 y 10 a ver Julio ¿lo tienes ahí? sí pastor dice a ver algunos que confiando que en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola dos hombres subieron al templo a orar una era fariseo y el otro recorrer de impuestos ya gracias gracias entonces ahora en la parábola del fariseo republicano aparecen hombres en la parábola anterior apareció una mujer ahora aparece hombres entonces si usted es observador en la intención de Lucas al momento de escribir él no sólo muestra la participación del varón sino también la participación de la mujer por eso en el primer capítulo aparece Zacarías y luego María aparece Simeón aparece Ana y así en varios pasajes como en el caso de las parábolas y otros más van a aparecer esa figura Lucas mostrando también la participación de la mujer ¿no? por eso muchos consideran que este evangelio tiene un destinatario también aparte de Teófilo ¿no? de Teófilo un destinatario ya indirecto que vendría a ser la mujer ¿no? en los planes de Dios la mujer en los planes de Dios ¿no? ahí está ¿no? ¿se puede practicar de repente el paralelismo o el contraste una comparación de repente siempre en su narrativa siempre comparando contrastando haciendo un paralelo sí 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 efectivamente esa es la la idea de Lucas ¿no? a hacer el contraste en lo que es el hombre y la mujer ¿no? muy bien esa es una característica del evangelio de Lucas ¿no? ahora este ahí acabamos ahora vamos a ver para terminar esta parte y descansar un poco este la geonología ¿no? de Lucas capítulo 3 versículo 23 un momentito un minutito ¿ya? voy a traer un material un ratito un minutito un ratito un minutito un minutito y un minutito Ya, a ver, Lucas 3, del 23 en adelante. Ya, Lucas empieza, ¿no es cierto?, con José, ¿no? Dice que Jesús mismo comenzó a su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y ahí empieza, ¿no? De Elí, hijo de Matad, etc., etc. Viene, viene, viene toda la lista y aterriza en Adán, hijo de Dios, ¿no? Bueno, ahora, acá hay algo en particular, ¿no? Acá hay algo en particular, que no lo vamos a ver en Mateo, ¿no? Bueno, si usted se da cuenta, en la lista de Lucas, ¿no? Él aterriza en Adán, Mateo no aterriza en Adán, Mateo empieza al revés, ¿no? Mateo empieza desde el más antiguo, Abrán, y acaba en Jesús, ¿no? Él lo hace al revés, Lucas, ¿no? Bueno, empieza con su papá, en este caso José, y termina con Adán, ¿no? Está invertido, ¿no? De comienzo a fin, ¿no? Ahora, según la investigación sobre las genealogías, Mateo está tomando una genealogía hebrea, está tomando una genealogía hebrea, un registro hebreo, porque quiere demostrar la mesianidad de Cristo, ¿no? Abraham, hijo de Abraham, hijo de David. Lucas, por otro lado, está tomando una genealogía civil del registro de, ¿cómo se llama? De inscripción. Recordemos que Lucas tiene una mente de investigador y también que es gentil, y la información que él está buscando en cuanto a su nacimiento, ¿no? Es, digamos, de orden civil. Recuerdan ustedes que cuando el emperador romano mandó a censar al pueblo, ¿no? Y por ese motivo se fueron José y María a Belén para ser censados, ¿no? La costumbre romana era censar al pueblo para saber cuántos eran, pero también registrarlos, también registrarlos en cuanto a su lista, ¿no? De antepasados, ¿no? Ahora, cuando Lucas investiga y busca la información de la genealogía de Jesús, encuentra lo que él ha buscado en los registros civiles, por así llamarlo, ¿no? Lo que vendría a ser, como nosotros, la renieg, ¿no? Es donde guardaban la información de los que nacían, ¿no? Y él hace uso de la información de lo que encontró en ese registro, ¿no? Sobre los ciudadanos que nacían en el imperio romano, ¿no? O las personas que nacían dentro de los territorios conquistados por Roma. Entonces, por eso es que hay esa diferencia en las genealogías, ¿no? Porque uno, el propósito de Mateo es mostrar la descendencia hebrea mesiánica, ¿no? En cambio, Lucas está mostrando simplemente cómo es su lista de antepasados de Jesús, ¿no? Sin el enfoque mesiánico, en primer lugar, ¿no? Es diferente el carácter, ¿no? Lucas sabía que la identidad del judío era importante en su lista de antepasados. ¿Y él dónde la busca? En el registro civil romano, por así llamarlo, ¿no? Mateo no. Mateo busca en la lista de generaciones de antepasados su antecedente mesiánico, ¿no? Su listado mesiánico. O sea, su esfuerzo de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, por eso hay esa diferencia. Cambia el propósito, ¿no? Siempre que vean esas posibles diferencias, tiene que ver con el propósito del autor, ¿no? El propósito del autor. Lucas se está dirigiendo a un auditorio gentil, ¿no? Representado en Teófilo, ¿no? Entonces, no es de mayor relevancia presentar a Jesús en su mesianidad, en su lista de antepasados, ¿no? No es su enfoque de Lucas, no es otro enfoque. Mostra nomás su condición como descendiente de, ¿no? Nada más. Muy bien. Son ocho y cincuenta y cinco. Terminamos un rato, descansamos unos minutitos, ¿no? Hasta las nueve y cinco, de repente, un poquito, nueve y diez máximo. Y regresamos para ver el Evangelio de Juan, ¿ya? Y luego les voy a dejar una pequeña tareita, ¿no? Para la próxima semana. Ya no es lectura. Ahora es una pequeña tarea, ¿no? Que van a presentar la próxima semana, ¿no? Hasta aquí hacemos las lecturas. Ahora hay una tarea práctica, ¿ya? Descansamos unos diez, quince minutos y luego regresamos, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.